Claudio Suárez dice que Piojo Alvarado es el mejor jugador del momento, la verdad ya agarró su cuadro titular con Castillo en la lateral, Sepúlveda Chiquete Orozco que es el que manda el pase largo al Piojo Alvarado y al Almoso, a la defensa prácticamente ya no le ha movido con lógico el tal Arrangel que lo ha hecho muy bien también, en la media cancha con Eric Gutiérrez que la verdad subió su nivel. Lo habíamos criticado porque no había llegado en buen ritmo y hoy en día está muy bien, y lógico el Piojo Alvarado es el mejor hombre de Chivas y me atrevo a decir que hasta del fútbol mexicano, aseguró Claudio Suárez en el programa Punto Final de Fox Deportes. En la transmisión su compañero en el panel el examericanista Cecilio de los Santos coincidió con el emperador y dijo que el haber encontrado a su cuadro titular ha sido benéfico para Gago, así como para Alvarado, que ha podido hacer explotar sus habilidades favorecido por el esquema del argentino. Cecilio de los Santos coincide con el emperador, recompuso me parece que tenía por momento un funcionamiento colectivo no muy bueno, esa es la verdad, porque si batalló en el trayecto del torneo, pero de pronto ordenó y pasó porque encontró un once tipo y es a partir de ahí que juega a veces con dos contenciones, a veces metió a Alvarado también como interior y jugó 4-3-3, jugó 4-4-1-1 porque Alvarado estuvo detrás de Marín, pero Grisuela lo ayudó muchísimo porque tiene mucha ida y vuelta, de pronto cuando jugaba 4-3-3 y jugaba Beltrán con Gutiérrez le costaba mucho la recuperación de la pelota, pero juntó y compactó el equipo y en los pies de este hombre tiene la diferencia, ve el fútbol de otra manera, te pisa la pelota, es diferente y por eso me parece que es el mejor futbolista mexicano hoy en México, explicó. Chucky Lozano pendiente de Chivas No es la primera vez que Lozano alimenta las esperanzas de la afición de Chivas, en semanas anteriores el talentoso jugador ha interactuado en redes sociales dando likes a publicaciones que especulan sobre su posible fichaje por el equipo Tapatío, estos gestos aunque pequeños han sido suficientes para desatar la ilusión entre los aficionados rojiblancos que ven en Lozano un posible refuerzo de gran calidad, Además la relación entre Chucky Lozano y Erick Gutiérrez añade un elemento adicional a la historia, ambos jugadores han compartido vestuario tanto en el Pachuca como en el PSV, además de formar parte juntos de la selección mexicana, Gutiérrez consciente del deseo de la afición de ver a Lozano con la camiseta de Chivas, ha admitido públicamente que intenta persuadir a su amigo para que se una al rebaño, Esta complicidad entre ambos jugadores no hace sino avivar aún más las esperanzas de los seguidores rojiblancos, por ahora nada está confirmado y todo sigue en el terreno de las especulaciones, sin embargo los gestos de Irving Lozano en redes sociales y la complicidad con su ex compañero Erick Gutiérrez alimentan la esperanza de los aficionados de Chivas, que sueñan con ver al Chucky brillar una vez más en la Liga MX y en el equipo de sus amores. A lo largo del clausura 2024, José Juan ha venido pidiendo minutos con el conjunto del Guadalajara, pero el estratega argentino ha preferido a otros jugadores como Ricardo Marín, Chicharito y hasta Kadekowell en el eje de ataque, relegándolo hasta la cuarta opción, Sin embargo el delantero se mantiene entrenando con normalidad pese a la poca confianza recibida y reapareció en redes sociales tras la victoria del chiverío en el clásico tapatío, con un divertido mensaje a Roberto Alvarado tras su golazo que valió 3 puntos y el pase directo a la liguilla. Estás loco mi hijo Pio, escribió José Juan Macías, en alusión al alto grado de dificultad de la anotación del varado contra el Atlas, siendo lo único que mencionó el propio José Juan para evitar entrar en controversia. Hasta este momento Santos sería el club más interesado en hacerse de los servicios de Macías, debido al deseo de Ignacio Ambrís de sumarlo a sus filas como refuerzo de cara a la apertura 2024, aunque esto se definirá en las próximas semanas. El rebaño sagrado se despidió de manera prematura en su regreso al escenario internacional tras 5 años de ausencia. Los tapatíos cayeron 5 a 3 ante América en el marcador global del Clásico de México por los octavos de final de la Conca Champions 2024. El proyecto del director técnico Fernando Gago se consolidó este fin de semana de cara a la liguilla, y así volver de inmediato a la cita de Conca Caf. El Guadalajara bajo el mando del entrenador argentino emocionó a su afición al superar 5 a 2 al Famicom Forge de Canadá en la primera ronda. El regreso de su histórico delantero Chicharito Hernández no fue suficiente para seguir en carrera y ahora se centra en la Liga MX. Los rojiblancos vencieron el sábado al Atlas con una genialidad de Roberto Alvarado en la última fecha de la ronda regular del torneo. Este cierre del calendario le concedió otro boleto a la Conca Champions. Chicharito respondió a las críticas de un periodista. El narrador de TUDN, Pedro Antonio Flores, no se tomó nada bien el gesto de Chicharito Hernández tras la victoria y clasificación del rebaño. Lo único que hizo, escribió en su cuenta de X, antes Twitter repudiando el gesto del delantero rojo y blanco y haciendo alusión a que este no tuvo mucha más participación. Fiel a su estilo, Chicharito no se quedó callado y se tomó el tiempo de responderle al comunicador. Con cierto, dejó de ironía. Y me salió re bien, ¿verdad? Jaja. Ay, Pedro, te mando un abrazo. Será una noche muy dura para ti. Buenas noches. Escribió el futbolista del rebaño, generando admiración entre los aficionados. ¿Por qué explotó Matías Almeida? Inclusive algunos integrantes de la ECA intentaron controlarlo sin mucho éxito, pues nada parecía poderlo hacer entrar en razón. El motivo por el cual actuó así, el otro pastor del rebaño sagrado se desconoce, pero desde el minuto 71 de fuego, los ánimos estaban calientes cuando una bronca entre las bancas se desató, por lo que hasta la policía tuvo que intervenir para evitar que la riña se prolongara. En ese momento, el entrenador argentino no parecía estar tan molesto, e incluso se desmarcó de la disputa al hacerse a un lado cuando los ánimos estaban más elevados. Pero minutos más tarde fue él a quien más molestó, se le vio, en la cancha tras la derrota de los suyos. A ECA sin margen de error si quiere ser campeón. De esta manera, el máximo ganador en la historia del fútbol griego, el Olympiakos, ahora tiene altas posibilidades de ganar el título, luego de uno de los mejores partidos de la temporada en el que el Pauca derrotó a la ECA por 3-2 en Tohumba. Ahora los dirigidos por Almeida necesitan dos victorias en los dos partidos que quedan por jugar para aspirar a ganar la liga. El Pauca se adelantó con Giannis Constantinlas, pero el mexicano Orbelín Pineda empató con ambos goles en apenas los primeros 10 minutos. A 14 minutos del final, Tomagov Vida adelantó a la ECA, pero el Pauca marcó dos goles en los últimos 10 minutos, a través de Constantinlas y Abdul Babá, Ramán, para volver a la lucha por la liga y provocar la furia del último entrenador campeón con el Guadalajara. Gutiérrez Galavís tuvo otro sólido desempeño con el Guadalajara, para encaminar el triunfo en este clásico tapatío 249. El mediocampista jugó los 90 minutos en el Estadio Jalisco y lo replicó por quinta fecha seguida. En esta etapa cumbre del calendario de la ronda regular, solo entró como suplente en el empate 0-0 con América. Disputó 21 minutos de cambio en el Clásico Nacional de la jornada 12 del torneo. El Guti salió como titular y jugó completo en la caída 1-2 ante el León de la jornada 11, cuando vio una tarjeta amarilla en el Estadio Akron. Esta significó su cuarta amonestación del torneo y desde entonces se desempeñó con esa amenaza latente con el cuerpo técnico. Aunque disputó todos los minutos de las últimas cinco victorias sin ser apercibido, para manuflar con éxito esta posibilidad de suspensión. Ahora llegará limpio a la liguilla, prueba superada. Tapatío rompe el silencio y condena la violencia del Celaya. El club deportivo Guadalajara condena absolutamente las acciones violentas a las que recurrieron los integrantes del equipo visitante en el túnel hacia vestidores, ya que tanto jugadores como staff de nuestro equipo resultaron lesionados. Comienza el comunicado publicado en las redes sociales del Tapatío. Asimismo, el rebaño no se quedó de brazos cruzados y muy rápido tomaron la determinación de aportar toda la evidencia a su disposición, según se explica, por lo cual exhortamos a la Liga de Expansión MX y a la Comisión Disciplinaria a analizar toda la evidencia en video que ya se le proporcionó al comisario del partido para sancionar como amaritan estas conductas que distan mucho de los valores de la Liga de Expansión. Tapatío también confirmó la agresión a uno de sus futbolistas, condenando la actitud del conjunto visitante. El hecho de que uno de nuestros jugadores afectados, Hugo Camberos, fuera trasladado al hospital para revisión y observación es una muestra de lo reprobable que resultó la reacción de los jugadores y del cuerpo técnico del club visitante al final del encuentro. Afortunadamente, Camberos se encuentra estable tras pasar la noche en el hospital. El legendario canterano regresó el sábado al listado final del entrenador Fernando Gago para este derby jalisciense. Los rojiblancos se impicieron con el gol de Roberto Alvarado en el coloso de calza de Independencia. El rebaño sagrado aseguró así un boleto directo a la Liguilla al afianzarse en la zona media de la clasificación general del torneo. Hernández Valcanzar reapareció y disfrutó de forma especial este triunfo en la cancha del Jalisco. Chicharito Hernández entró de cambio a los 63 minutos del clásico Tapatío en lugar de Isaac Ruizuela. Los rojiblancos necesitaban de un gol para sellar el boleto directo a la Liguilla de manera directa. La entrada del ariete generó la reacción de ambas parcialidades como toda figura de peso. El gol del Piojo Alvarado sentenció la edición 249 del derby y justo después que el árbitro principal acabó el partido, el Tapatío desató su festejo. Hernández Valcanzar celebró la victoria de una manera especial, con un gesto dedicado a todo el estadio Jalisco. Llevó sus manos a los oídos después que toda la semana acaparó la tensión mediática de este partido. Una publicación desafortunada del periodista Pedro Antonio Flores, atlista confesó, la replicó el chicharito de forma particular. El delantero le respondió, y me salió re bien, ¿verdad? Jaja, ay Pedro, te mando un abrazo. Será una noche muy dura para ti. Buenas noches. Elogios de Fernando Gago Alpiojo y su mensaje a Chivas El primer objetivo de Fernando Gago con Chivas lo cumplió cabalmente. El entrenador argentino recién llegó al Guadalajara y en su primer torneo ya hizo 31 puntos y clasificó al rebaño a la liguilla del torneo Cláusura 2024 de la Liga MX. Pero el técnico argentino y su mentalidad ganadora sabe que no han conseguido nada aún, por lo que comenzará la semana con la mente puesta en alcanzar la siguiente meta. Denuncian ataque de Brian Mendoza tras la pase del Tapatío En la Liga de Expansión MX, Tapatío logró imponerse por 2 a 0 ante Celaya y alcanzó la semifinal de la liguilla de Expansión MX. Por otro lado, reportan que luego del partido, hubo camberos fue noqueado luego de recibir un golpe por la espalda de Brian Cobran Mendoza. ¿Qué pasó? El mensaje de Piojo Alvarado tras golazo ante Atlas Piojo Alvarado se abrió espacio, se perfiló y disparó un zordazo que clavó en el ángulo de la portería defendida por Camilo Vargas, en lo que se convirtió en una auténtica poesía del gol. Las chivas derrotaron por 1 a 0 al Atlas en la jornada 17 del torneo Cláusura 2024 de la Liga MX, con lo que avanzaron de forma directa a la liguilla. Una hazaña que lograron gracias a la pincelada que regaló el artista rojiblanco Roberto Alvarado, emitió un mensaje a la afición chibermana. El mensaje de la Federación Mexicana de Fútbol tras lo sucedido en Tapatío vs Zelaya. En redes sociales muy rápido trascendió este violento y repudiable hecho, del cual no hay mucha más información adicional. Por ende, la Federación Mexicana de Fútbol emitió un comunicado para referirse a lo sucedido en el Estadio Akron. Después del partido de ayer entre Tapatío y Club Zelaya de Liga Expansión, los comisarios reportaron percances en la zona de vestidores del Estadio Akron, ante lo cual desde la comisión disciplinaria iniciamos de oficio a recabar toda la información necesaria para determinar el procedimiento a seguir, apegados a los reglamentos. Seguiremos informando. Fue el mensaje de la Federación Mexicana de Fútbol tras el escándalo desatado. El polivalente atacante se mantuvo el sábado como inamovible en la alineación del técnico Fernando Gago para cerrar el calendario. Los rojiblancos dominaron a los zorros con el gol de Alberto Alvarado. El rebaño sagrado aseguró su boleto directo a la liguilla al afianzarse en la zona media de la clasificación general del torneo. El piojo con otra obra de arte de zurda como ante Querétaro selló el quinto triunfo seguido y sexta fecha sin perder en el torneo. Un largo trazo de Jesús Orozco Chiquete fue dominado de forma providencial por el piojo Alvarado en la banda derecha. El balón le quedó al centro. Buscó a Cómodo tras afarse de un defensor al verse solo no lo pensó dos veces. Sacó un disparo de zurda desde unos 25 metros para dejar sin opción alguna a un adelantado portero Camilo Vargas, pese a su estirada. Una joya siniestra de la figura rojiblanca que hizo estallar al Estadio Jalisco. Alvarado con su golazo se erigió como el jugador del partido para la afición del Guadalajara en este clásico tapatío 249. Chivas generó solo minutos después de la victoria una inesperada alarma en el camino al vestidor de los visitantes en el Estadio Jalisco. Los rojiblancos aprovecharon la alerta para trolear de forma épica a los rojinegros tras el resultado. La publicación alertó a todos los chivarmanos. Atención, el piojo anda desnudo por el Jalisco. A los 63 minutos del clásico tapatío, Fernando Gago decidió que era momento para mandar a Chicharito Hernández al campo de juego. El rebaño necesitaba un gol para clasificar a la liguilla de manera directa, pero no podía capitalizar los espacios que dejaba Atlas. El regreso de Chicharito no ha dejado a nadie indiferente en la Liga MX. La afición rojiblanca, claro, lo idolatra como se merece. Los demás lo cuestionan, provocan o intentan minimizar. Principalmente, la grada de Atlas se preocupó en darle al centro delantero un recibimiento especial para nada agradable. Tras el ingreso del experimentado atacante, Chivas encontró el gol de la victoria en la zurda mágica de Roberto Alvarado. El rebaño consiguió así el boleto directo para la liguilla de clausura 2024. Y Chicharito Hernández lo festejó de manera especial con un gesto para todo el Estadio Jalisco. Gracias por ver el video.